Vamos a someter a votación la propuesta del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 27 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Con una explicación de voto, algún grupo lo va a utilizar. Señor Pujante, señora Moreno. Gracias, señor presidente.